Él es Simón Garay, uno de los chicos de la Escuela de Judo. Bueno, Simón, como otros de los chicos, como otros de los chicos fueron a competir. Él fue a competir por primera vez hace unos tres o cuatro meses al Provincial de Altagracia, donde compitió con un chico de una delegación de Brasil, con mucha experiencia, mucha experiencia del brasilero. Él salió subcampeón provincial en la categoría 50 kilos, así que para nosotros un orgullo, obviamente. Finalmente, fuimos a San Francisco a otro torneo, hizo nueve o diez luchas seguidas, las ganó a todas por Ipon, que es el lance que te da el punto de la lucha ganada, y por retención. Es uno de los destacados, al igual que todos los otros chicos, obviamente, que también han ido a los torneos, han enfrentado el miedo a pararse solitos, que para mí fue muy fuerte porque, qué sé yo, es raro, es nervios. Todos me han hecho llorar, sufrir un montón, pero orgullosas, todos. Carlos Hurtado, Enzo, los chicos, todos orgullosos de ellos. Bien, vamos a hablar con Simón. Bueno, Simón, ¿cuántos años tenés? 11 ahora, y ahora estoy por cumplir los dos en abril. ¿Y cómo fue esto del judo? ¿Cómo elegiste, teniendo en cuenta que hay tanta diversidad de deporte en Maquena, te gustó el judo? Una de las formas que encontré fue cuando lo vi, me gustó la forma, quise probar con mi hermano, y cuando probé, entré, sentí que me encantaba y decidí quedarme. Y gracias a eso, estoy en lo que estoy. ¿Te atrapó el deporte, además también por la disciplina que impone? Un poco sí, porque me gusta que entre todo hay respeto, porque, por ejemplo, nadie se cree más que lo otro y para mí está muy bueno. Porque, por ejemplo, viene uno nuevo y podemos llegar a ayudarle, de una u otra forma. Claro, que no se sienta solo, digamos, ¿no? Integrarlo al grupo. Sí, también. Bueno, ¿y cómo fue esto de lo que acaba de contar Ana sobre el tema de las peleas que has tenido, de los encuentros? Sí, al principio, la primera pelea, me agarró unos nervios que, cuando caí, se me cerró todo. Porque caí tan fuerte primera vez y me agarró un cagazo. Y después te empezás a acostumbrar, digamos, que esto es así, que el judío es así. Sí. Y después, en el dojo, empecemos a ir más fuerte, me parece a mí, y de ahí me acostumbré más. Y, bueno, en el otro torneo, en el segundo, me sentí mucho más cómodo, más confiado. Y saber que estaba con unos chicos que, digamos, más o menos de mi altura, y ahí eso fue lo que me llegó más. Y de ahí, bueno, tuve suerte y entré bien y todo. Es decir, para aquellos chicos que por ahí no conocen el judío, vos los invitás a que participen. A veces sí. Sí, tengo unos amigos de la escuela que a veces he invitado para que vean, entren, y muchas veces invitarlos a probar, pero no se han animado. No se animan. Bueno, y ahora el sábado seguramente vas a estar. Sí, espero que sí, con toda la confianza del mundo. Aprender un poco más y, bueno, especialmente esto que dijiste recién, te atrapó el deporte. Sí. Igualmente, si salgo en un mal puesto no me importa, porque, ¿cómo es? A mí lo que me está importando ahora es aprender. De aprender. Porque estoy ahí y no me sé todo. Hay que aprender, hay que participar, porque sos chiquito todavía, ¿no? Sí, de una. Porque la vida hay que disfrutarla, y hay que disfrutar todo lo que hice bien.